Hola amigos, gracias por estar nuevamente aquí. Les cuento que hoy tenemos un nuevo invitado y es nada más y nada menos que Carlos Becerra. El libro que vamos a estar leyendo hoy se titula Simulacro de Emergencia. Es un poemario breve. La mayoría de los poemas que contiene este libro han sido escritos en diferentes partes del mundo. Es así que en la mayoría del término de cada poema, el autor nos deja la ubicación de donde fue escrito cada uno de estos poemas. Hay algunos también que no tienen esto. Por ejemplo, el que vamos a estar leyendo ahora, el cual se titula Bitácora de Navegación. Dice así, no existe ese puerto que contenga tu cuerpo aún. Mi corazón se amarra a muelles invisibles que simulan ser tu piel. La marea pretende imitar nuestros voraces encuentros, que ni la luna podría ayudar a igualar ese mágico tremor durante las horas propicias. Después se revisan los pronósticos del clima, se traza cartografías marinas sobre la mesa. Donde este Nautilus hubo de explorar todos sus deseos. Sin embargo, ni la más exacta brúcula ha de ubicar la posición de nuestros cuerpos. Amándose en todos los ríos, todos los mares, en las frías lagunas, en los riachuelos de los patios traseros. Después vienen las tormentas, las altas y robustas olas, los veranos infestados de despistados turistas. Y ese puerto prometido, al que nunca vivo. Porque esto es solo un sueño. Toda la noche las olas han golpeado el sucio metal del navío. Y hay algunos que dicen que mejor es seguir durmiendo. Que ya no existimos en los radares. Que los GPS no sirven para nada. Que nadie ha inventado aún los puertos. Del poemario Simulatio de Emergencia de Carlos Peseva Pucuche. Diciembre 2019. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si conocen algún escritor de la región Lampayeque al que aún no hemos tocado, pueden dejármelo en los comentarios o escribirme un mensaje. Y lo estaremos leyendo en un próximo video. Muchas gracias.